¿Cómo lo veo? Así está nuestro documental, pero también hay que preguntarle a las personas que sepan más de ese tema que tenemos, de que estamos investigando o de que sabemos. Y ahí queda nuestro documental. Hola, soy Diego Domínguez Gallardo. Un documental es una información para informar al público, pero antes debes de buscar qué significa esto. Un ejemplo, quieres hablar de matemáticas, le vas a preguntar a un maestro o a alguien que sepa de eso y vas a sacar información de ahí y lo vas a poner en tu documental. Y respondiendo al reto de hoy, yo digo que sí hay varias formas en las que podemos hacer un documental, como hacer una entrevista, grabándonos, platicando qué hicimos hoy o cómo me siento. También hacer una animación sobre algún tema o grabar algo que nos guste. ¿Cómo lo veo? Gracias. 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 Gracias.